Oigan no, oigan no aguantó Para tumbar chat, para vacilar Oigan no, oigan el guaguantó Para tumbar chat, para vacilar Oigan no, oigan el guaguantó Para tumbar chat, para vacilar Oigan no, oigan el guaguantó Para tumbar chat, para vacilar Oigan no, oigan el guaguantó 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 Oiga mi guabanco, ay suena, mira suena, no puedo, mira que bueno, oye Oiga mi guabanco, que viene acá abajo, arrollando, mira, botando candela Oiga mi guabanco, ay mira que cosa buena, oiga mi guabanco, mi guabanco, mi guabanco Oiga mi guabanco, ay mira que bueno Oiga mi guabanco, para que no baile yo lo traigo, mira que bueno Oiga mi guabanco, ay mira que rico, mira toda, que como va, que como va Oiga mi guabanco, oiga mi guabanco, para ti lo traigo, mira baila Oiga mi guabanco, oiga mi guabanco Oiga mi guabanco, ay mira, vamos lá Gracias.